¿Qué es el sindicato en el que los trabajadores nos defendemos nosotros mismos? Yo me afilié a la CNT porque es el único sindicato en el que realmente los trabajadores nos defendemos nosotros mismos y es el único que cuando te presentas y vas con tu conflicto, lo primero que te dicen es que el sindicato es una herramienta. Ellos no van a luchar por ti, sino que te van a enseñar a utilizar esa herramienta. Uno de los motivos por el que me afilié a la CNT era para juntarnos más los trabajadores y conseguir unos buenos objetivos en nuestro trabajo. Con la sección sindical hemos conseguido bastantes cosas para empezar la visibilización de la problemática de nuestro sector, conseguir unir a gente de diversas zonas del país para poder hacer una lucha más común, sobre todo tener una fuerza importante aquí en Madrid, y lo más importante, concienciar a muchos de nuestros compañeros de que esto es una profesión, que tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones y que hay que defenderlos. Con la sección sindical hemos conseguido mejores tratos en nuestro trabajo. Nuestros objetivos a corto plazo serían estar en la mesa de negociación de nuestro convenio, para ello tendremos que apretar las tuercas a los otros sindicatos que son los que funcionan como funcionan, y objetivo a medio plazo cambiar la situación de la contratación en nuestro sector y poder tener un mayor control sobre esas condiciones que tenemos los figurantes. Nuestro objetivo actualmente es una mejora del convenio. Me siento protegido en CNT porque nos han enseñado a utilizar la herramienta llamada Sindicator, porque soy capaz de desplegar toda esa actividad y esa actividad es la que sé que me protege. Me siento protegido por la CNT porque cuando tengo problemas ellos están ahí siempre. No, 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 no Gracias por ver el video.